España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. El objetivo es conseguir que el promedio de casos de transmisión esté por debajo de uno. Se buscó una alternativa a lo que podría ser un festival que tuviera un ámbito de todo un territorio de la provincia de Huesca, en una colaboración con el tema local y comarcal, en unos espacios donde tradicionalmente siempre habían sido de norte de provincia por sus paisajes, pero sobre todo también ampliándolo, como digo, a toda la provincia y poniendo en valor cantidad también de espacios y parajes que nuestra provincia aporta. El Festival Sona me parece una propuesta espectacular, principalmente también teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo, que también se está propiciando y se está promoviendo la cultura que es tan importante y que los artistas podamos seguir trabajando. Yo considero que ha sido muy inteligente el distribuir las energías y además el buscar espacios alucinantes, pues tenemos un patrimonio histórico y cultural muy tremendo que está bien sacar a la luz. Buscando contacto en pequeños grupos, en espacios aireados como es este, creo que no podía ir por mejor camino. Así que la idea del Sona es, repito, brillante y yo auguro que esto va a tener un recorrido importante. Sí que es cierto que bandas más pequeñas tenemos el privilegio de que al tocar frente a menos gente se nos dejan hacer más cosas, pero que Sona haya tirado para adelante y haya decidido que se cree el festival, contar con más bandas, es todo un lujo. Gracias, hay vida pese al COVID, podemos seguir haciendo cosas. A mí me parece que incluso vamos a tener un buen recuerdo de haber hecho cosas en este año tan atroz, que bueno, pues hubo, se hicieron cosas. La idea es buena, el entorno, el marco incomparable, como se dice, ¿no? Pero yo todavía me tengo que acostumbrar a ver a mi público embozado. Es también muy arriesgado, ¿no? En cuanto a las medidas que hay, con la limitación, es como muy complicado y se agradece muchísimo que se apoye un poco a las bandas, ¿no? A los grupos, como nosotros, para salir a tocar fuera. Situas la música en un sitio como muy puro, ¿no? Y yo creo que como oyente a lo mejor lo puedes sentir de manera especial, ¿no? Como cuando te paras en un paisaje que te gusta o arriba en una montaña, pues si encima la música la vives ahí en directo, es especial. Va a salvar un poco el concepto de la música en directo, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en adelante, pero sí que es verdad que iniciativas como estas son ultra necesarias y que nos hacen aprender también, porque lo que tenemos que tener clarísimo es que nos tenemos que reinventar. Disfrutando la música más en la naturaleza, volver al origen. Yo veo que la gente tiene ganas de limpiarse de los excesos y partir otra vez desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!